Se hizo la propuesta, me parece que el presupuesto considerado para ello es de 100 millones de pesos, si no mal recuerdo hace cosa de dos o tres semanas se manifestó en el mismo tenor el Ejecutivo del Estado y por eso la acción es poderlo dar, sobre todo en un apoyo a lo que es la Secretaría de Turismo, para que la gente que tiene a bien conocer el espacio o que tenga a bien hacer uso de esa instalación,